¡Hola amigos de Sopai! ¿Cómo están? Yo soy Yao y el día de hoy tengo a una invitada especial conmigo. Ella se llama Shanti. Bueno, ella estará con nosotros en este video, así que si de repente escuchan patitas, pues es Shanti. Amigos de Sopai, en esta ocasión quiero platicarles acerca de dos reseñas de dos programas diferentes que pueden encontrar en Amazon. Ya viene la época en la que podemos sentarnos en el sillón con un cafecito, con una cobijita, acompañados de nuestros perritos o nuestros gatitos a disfrutar de una buena serie. Y en estas épocas en las que todavía no podemos viajar a Japón, pues ¿qué les parece que podemos tener un poquito de Japón en casa? ¿Están listos? ¡Comenzamos! Amigos de Sopai, vamos a empezar con las recomendaciones de Amazon Prime. Con Tokio Alice. Está basada en un cómic que se llama de la misma manera Tokio Alice y la autora es Chia Toriko. En la serie de Amazon consta de 12 episodios y cada uno dura solamente media hora, por lo que creo que es una de las series que pueden ver más rápido y también que las acerca un poquito a Japón. Esta serie tiene comedia, tiene romance y tiene drama, entonces bueno, creo que es ideal si esto es lo que a ti te gusta, si te gusta ver esta serie como de novelas japonesas o incluso si a lo mejor a ustedes les gustan las novelas coreanas, esta también podría gustarles. Y se trata de la vida de cuatro amigas con personalidades muy diferentes y de cómo van enfrentando las cuestiones de la vida. Ellas son amigas desde que están en la escuela, en la primaria y han crecido forjando cada vez más fuerte una amistad. Nos encontramos con que cada una de ellas ya trabaja y la principal que es Arisuga Wafu tiene una obsesión por las compras. Entonces todo su dinero, todo su sueldo se lo gasta en compras y ya es tan obsesivo esto que de repente ni siquiera tiene dinero como para comer o como para pagar la renta y sobrevivir, por lo cual sus otras amigas siempre entran en acción para poder salvarla. Tenemos a Misuho que es una artista de manga, también a Ryo que estudió medicina y también tenemos a Enjoji que forma parte de una familia adinerada, por lo cual ella por ejemplo se encarga de una galería de arte que si no mal recuerdo está en Ginza. Y en el caso de Enjoji ella tiene como destino casarse con un hombre rico y con eso su abuela va a estar contenta. También tenemos a Okusono que durante toda la serie lo van a estar escuchando como Okusono-san, 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 que es el jefe de Arisuga Wafu y pues bueno creo que con la lista de personajes y con lo poquito que les he comentado ya podrán irse imaginando el tipo de drama que se va a ir armando. Pero amigos de Stopay, no, lo que están pensando no. Ahorita vamos a entrar ya a la reseña y a lo que yo pienso. Bueno, pues algo que me gustó muchísimo de esta serie es que cada personaje está de cierta manera representado por un color. Por ejemplo, yo les comentaba de Enjoji que ella está destinada a casarse con un hombre rico y curiosamente amigos de Stopay, ella ya aceptó su destino, ya sabe que se va a casar con un hombre rico y pues a lo mejor mucho mayor que ella. Así que decide que antes de casarse quiere disfrutar de su sexualidad. ¿Qué ha dicho? Yo no me gusta mucho. ¿Qué ha dicho? ¡Puercos, cochinos, marranos, cerdos! Así que cada que estemos encontrado a Enjoji vamos a visualizarla con colores rojos que quieren pues dar a entender la pasión que ella está buscando. Porque ella está buscando eso antes de quedar comprometida con un hombre con al que tal vez no ame por el resto de su vida. Y así a cada personaje como que se le ha asignado un color. Por ejemplo, Ari Sugawafu, cada vez que la estamos viendo, principalmente a ella, encontramos tonos azul. Y cada vez que empezamos a ver esto, como que ya lo empezamos a relacionar con el personaje. Es algo que me gustó bastante. Otra cosa que me sorprendió, amigos de Stopay, es que tratara temas que pues normalmente no estamos tan acostumbrados a ver tratados tan abiertamente en este tipo de programas japoneses. Porque no solamente hablamos de que Enjoji está buscando tener una vida sexual feliz el año que le falta por casarse. Sino que por ejemplo vemos a Ari Sugawafu, que es la protagonista, conocer a un chico. Y esto es en los primeros capítulos, amigos de Stopay, así que no se preocupen. Y la vemos conocer a un chico con el cual empieza a tener ahí situaciones de la vida sexual. Entonces, esto es algo que yo no había visto tratado tan abiertamente en las series. Me pareció interesante. Y vemos otras cosas como el maltrato en las relaciones. Vemos a por ahí alguna persona que tiene otra preferencia sexual, etc. Entonces, son temas que desde mi punto de vista están súper bien que ya podamos empezar a ver más en series, en cómics. Por ejemplo, esta serie salió al aire en el 2017 y pues obviamente ustedes vean, amigos de Stopay, si ya la vieron déjenme en los comentarios qué es lo que opinan. Pero a mí lo que me gustó muchísimo es la naturalidad con la que se tratan estos temas. Que desde mi punto de vista así deberían tratarse y así debería ser como todo muy natural y muy normal. Obviamente la serie tiene otras cosas en la trama y ahí es donde ya, amigos de Stopay, no me pareció tan increíble. En lo personal creo que los personajes se quedaron un poco planos. No vi tanto desarrollo de personajes como tal, a pesar de que las experiencias que estaban teniendo sí eran más fuertes. Pero bueno, esto es algo muy personal. No puedo decir que sea mi recomendación número uno, pero se las pongo aquí sobre la mesa para que ustedes después de verlas regresen a opinar este video. Qué fue lo que les pareció y lo que más les gustó. Y si notaron estas cuestiones como de los colores o qué les parecieron estos temas. Y si en general, pues es algo de su agrado este tipo de comedias románticas y de drama. El segundo programa que traigo para ustedes, que también está disponible en Amazon Prime, es James May, Our Man in Japan. Hola, espectadores. Estoy en Japón. Como arigato. Seguramente ustedes recuerdan a James May, es un periodista británico que es mejor conocido por salir en Top Gear. Pero bueno, yo no sabía que a él también le encanta Japón, ha visitado este país en varias ocasiones. Y en esta serie de seis capítulos nos va a mostrar, se va a darle un clavado increíble a la cultura japonesa. Y nos va a ir mostrando como que el verdadero lado de la cultura japonesa a través de sus ojos. Todos sabemos los viajeros. Nuevas noticias, música tranquila, una tienda tradicional y el presentador diciendo algo maravilloso y inglés a un local. Su objetivo es viajar de norte a sur de Japón para descubrir la tierra del sol naciente. Sabemos que James May tiene como un estilo de cierta manera despreocupado. La serie como tal tiene un estilo único, el cual a mí me encantó. Y de repente se puede sentir incluso un poquito boba, como que la situación es... Pero no boba en mal sentido, sino boba como tranquila, como llevadera, como que es algo que te relaja y con lo que te puedes reír. La verdad es que yo tenía mis dudas cuando vi a James May como el presentador de esta serie. Que cada capítulo dura una hora, entonces pues aunque son seis capítulos, la verdad es que el contenido es amplio. Pero al principio tenía mis dudas al ver a James May. Sobre todo porque yo sé que él de repente puede ser un poquito sarcástico y todo. Pero amigos, esto Pai me encantó, me sorprendió muchísimo, reí muchísimo con él, con cómo tomaba las situaciones. Y también porque de cierta manera estamos acostumbrados a ver a viajeros jóvenes y que como siempre buscan las mismas experiencias. Y en el caso de James May, él pues bueno, ya es un poco mayor. Disculpa James, es la verdad. El futuro es hoy, ¿oíste viejo? Pero él busca otras experiencias o a lo mejor trata de vivir las mismas que viven los jóvenes. Pero desde su punto de vista se vuelve algo muy, muy cómico. Entonces eso fue algo que sí me gustó. Y otra cosa es que también de repente con sus guías empieza a hacer preguntas que no toda la gente haría. Por lo tanto, es una gran recomendación por si quieres viajar un poquito por Japón de norte a sur. Haciendo otras actividades que normalmente no vemos en otros programas. Por ejemplo, él estuvo en una batalla de nieve. O estuvo en un trineo jalado por perros en la parte de Hokkaido de Japón. Más algo que me causó curiosidad es que él normalmente no toma los trenes. Él casi siempre se está moviendo por automóvil. Por lo cual también es ver un Japón desde otro punto de vista. En lo personal, todas las veces que he ido a Japón, la mayoría me he movido ya sea por tren, ya sea tren bala o el tren local. También por autobús y muy pocas veces por automóvil. Entonces ver esto con James, ver cómo le funciona moverse con auto, lo que necesita, etc. Eso también me dio otra perspectiva de Japón. Así que amigos, esto para definitivamente esta es una serie muy recomendada. Está increíble, es como para estar acompañando con un ramen o con unos takoyaki para que no se les antoje todo lo que va comiendo James por ahí. Así que amigos, esto para ahí, un pedacito de Japón sin duda gracias a esta serie. Y listo amigos, esto para ahí. Estas son dos opiniones de series que pueden encontrar en Amazon Prime. Como se dan cuenta son de géneros muy distintos. Uno es una serie de drama o de comedia romántica y la otra es un estilo documental. Gracias a Amazon Prime por ofrecernos este tipo de series o por traernos y acercarnos estas cosas. La verdad es que yo disfruté de ambas y creo que hay que ver un poquito de todo para ir conociendo Japón. Son desde diferentes puntos de vista. Y ahorita que vamos a empezar a lo mejor con los tiempos de frío y para poder tener tu cobijita y a tu perrito. Que ahorita Shanti ya nos abandonó. Pero bueno, podemos tener como que esta sección de películas en casa o de series. Y pues podemos viajar un poquito por Japón. Espero que les haya gustado amigos de StopPay. Si ustedes ya vieron alguna de estas dos series por favor díganos en los comentarios que les parecieron. Que les gustó y que no. Porque de eso se trata esto. Que vayamos platicando de lo que nos van pareciendo estas series a nuestro alcance. Nos vemos en el siguiente video amigos de StopPay. Si les gustó denle like, suscríbanse y activen la campanita de notificación. Nos vemos en el siguiente video. Bye bye amigos de StopPay. Ahí, no funcionó. Te hubieras pegado. Si, te hubiera pegado entonces. Listo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!